Sabes, coqueta, que te traigo 24-7 en mi cabeza Y tienes la suerte de que no pueda dormir sin antes tenerte Lo más lindo es que tú nunca, nunca te aburres Siendo que te cuento puras estupideces Soy el loco que te quiere tanto y no dudes que me pegue un tiro Si llego a perderte Y es que si vieras traigo unas ganas de hacer contigo mil cochinadas Ya te compré un ramo de rosas blancas y tiré los pétalos sobre la cama Puse en tu cuarto 50 velas ya que esta noche tú eres mi dueña Quiero que hagamos el amor, charlemos y apague la tele Que hoy no te dejo dormir Y es que si vieras traigo unas ganas de hacer contigo mil cochinadas Mamacita Así es, Juan Pablo Y ya sabes quien soy, Juan Pablo Navarrete Quiero que vengas esta noche tengo muchas ganas de verte Y quiero que entiendas que a tu casa no puedo irme, corre en tus padres Yo te espero en la esquina de siempre, ya sabes Mientras tú por la puerta trasera te sales Estoy que me muero por mirarte preciosa Te digo un secreto, me encanta tenerte Ave María Y es que si vieras traigo unas ganas de hacer contigo mil cochinadas Ya te compré un ramo de rosas blancas y tiré los pétalos sobre la cama Puse en tu cuarto cincuenta velas Ya que esta noche tú eres mi dueña Quiero que hagamos el amor, charlemos y apague la tele Y hoy no te dejo dormir Padrecito ¿Cómo vamos? Excelente, gracias a Dios Hay que decirlo y lo voy a decir abiertamente Hay muchos que pueden ser, sí, figuras de la música popular Y pueden sonar Pero se necesita una formación En lo que este muchacho tiene en la garganta Desde pequeñito Cantando papi, muy bien Así es Y estás en el mejor momento de tu carrera Lo celebramos de verdad de corazón De verdad que sí, de verdad que estoy muy contento Porque la verdad Estoy pasando por un momento muy especial en mi carrera En toda mi vida Acabo de lanzar Sencillo Imagínate Estoy muy contento lanzando mi Sencillo Olvídate de mí Un discazo Una canción popular Le encanta a todo el mundo También lancé el video Ha pegado muchísimo Estoy muy contento, de verdad que sí Bueno, pero Juan Pablo no vino solo Vino con un montón de regalos Y escuchen esto y vean esto Tenemos gorra Tenemos el mug de Juan Pablo Navarrete Y tenemos el disco ¿Tenemos cuántos? Tenemos muchísimos Vamos a entregar, ¿qué? Me dijeron como unos 10, ¿no? Sí, vamos a entregar 10 Vamos a entregar 10 y vamos a hacer una trivia De lo que estamos conversando aquí con Juan Pablo Bueno, Juan Lógicamente estás con Olvídate de mí Que viene... ¿Cómo terminas este 2018? Porque se viene la segunda parte Y vienen con sorpresas y un montón de cosas Sí, la verdad estoy muy contento Porque acabo de firmar con una empresa americana ¿Qué? Vamos a hacer... Sí, vamos a hacer una gira internacional por México y Estados Unidos Si Dios quiere Ya lo puedo hablar y imprimirse acá Porque realmente ya firmé O sea que ya se va para adelante Así que por México, Estados Unidos Vamos a sacar la música popular Estuvimos en los premios Estuvimos en los premios Latin Billboard Primer artista de música popular La música popular a los Latin Billboard En el showcase oficial En la apertura Estoy muy contento Han pasado muchas cosas buenas Muchas bendiciones Como lo dices Creo que vengo pasando por un momento En mi carrera muy especial Sí, pero maravilloso Y creo que vienen mejores momentos Bueno, vamos a hacer una trivia, Juan Para entregar estos 10 kits de Juan Pablo Navarrete A nuestros televidentes Y es muy sencilla esa trivia Juan Pablo Navarrete acaba de interpretar una canción Que lo dio a conocer en el ámbito nacional Porque ahí descubrimos esta nueva figura De la música popular Esa canción se llama A, mil porquerías B, mil, mil qué, a ver Mil cachetadas Sí, y C, mil cochinadas Si sabe, escríbanos ahora mismo Arroba, bravísimo sitio, arroba, ya ir más música Y si no, pues escríbale a Juan Pablo Navarrete en sus redes A ver si le regalaron una gorrita Claro ¿Cuáles son tus redes a propósito? Instagram, arroba, Juan Pablo Navarrete Oficial Instagram, arroba, Juan Pablo Navarrete Oficial Y mi Facebook, Juan Pablo Navarrete Y no pueden dejar de ver el video también En mi canal de YouTube oficial Juan Pablo Navarrete Music No, eso va a estar Pero lo vas a cantar ahora, ¿no? Claro, ya mismo lo vamos a cantar Listo, olvídate de mí Lo más reciente de Juan Pablo Navarrete Si Juan Pablo canta me gustaba Pero bueno, Juan Pablo Navarrete Oficial Él tiene power Sí, claro, claro Bueno, pues aquí estamos Con esta tremenda figura de la música popular Bueno, pues aquí estamos